La tanda publicitaria que debíamos cumplir y ya estamos con nuestra primera invitada a quien le agradecemos enormemente por la predisposición y aún más por acercarse a los estudios del VerTV. Estamos hablando de Claudia Airasca. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien chica. Gracias por invitarme. Gracias a vos y gracias por lo que haces, por permitirnos sumergirnos a través de lo que surge de tu alma, tu mente, tu experiencia también de sumergirnos y empezar a surfear en diferentes líneas por qué nos vamos a meter en el mundo de la literatura, de los libros, pero no vamos a decir nada más, porque está ella para que nos cuente. Así que desde quizás tu formación profesional te ha ido relacionando y vinculando con esto, así que ¿cómo fue en primer lugar esto? Tu experiencia desde lo laboral, tu formación, sabemos que te has ido enriqueciendo bastante al respecto. Bueno, en primer lugar yo soy profesora de lengua y literatura e historia y me desempeñé durante 34 años en la docencia, hace un año que me jubilé y desde siempre escribo, escribo desde chica, siempre me gustó la lectura, la escritura, era de esas alumnas que estaba metido en todos lados, actuaba, cantaba, recitaba, hacía todo. Me gustaba escribir los guiones a veces también, la producción, me gusta todo esto. Y bueno, en 2018 decidí o tomé la determinación de escribir mi primera novela, que es esta, cada loco con su tema, un título así, tranquilo digamos, un poco remedando la canción de Joan Manuel Serrat, porque creo que la vida es un viaje en el que cada uno va desde la cordura a la locura o viceversa, y por ahí todos estamos un poco locos en algún punto en esta maraña que es la vida. Y en realidad hubo un viaje que afectó mi vida en ese momento, no en ese momento, sino unos años antes, en 2012, que fue una decisión de uno de mis hijos de irse a vivir a Bolivia por amor, siguiendo un sueño de amor en ese momento, y bueno, por supuesto, yo puse el grito en el cielo. Y fue difícil madurar eso, me llevó años, y una vez cruzando la calle en Bolivia yo le dije, mira, yo esta historia la voy a escribir. Y él me miró como diciendo, ay mamá, otra de tus ocurrencias, viste, y bueno, y la escribí, la escribí cuando se me pasó un poco el enojo, y traté de capitalizarla, de ponerme un poco en el lugar del otro, entender que nuestros hijos son de la vida, como me dijo una vez una señora, una taxista boliviana en La Paz, cuando me llevaba al aeropuerto, viste, yo un poco le hacía el cuento, porque era como que el que me hablaba le contaba. Claro, necesitabas desahogarte. Claro, y bueno, y ella me dijo, mire señora, los hijos son de la vida, y yo lo tomé a eso, dije, tiene razón, porque, viste, uno los tiene y después le tiene que dar la libertad para vivir, para decidir, para elegir, que no es nada fácil para nadie. Y bueno, entonces Fabricio, mi hijo del medio, él me hizo el prólogo del libro, poniendo un poco lo que a él le pasó y lo que a él le parecía todo esto, que me decía, bueno, soy un chico que me enamoré de una chica que vive en otro país, viste, y lo veía con una naturalidad, a mí me alteró toda la vida, pero bueno. Después lo acepté y bueno, hoy en día tengo una nieta, Alice, que es divina, tiene nueve años. Con esta chica que fue la que generó su viaje. Claro, sí, después no terminó del todo bien, se divorciaron, pero bueno, producto de ese amor hay una hija, una nieta hermosa que la amo y voy a verla siempre. El año pasado fui en noviembre para su cumpleaños, viste. Ella reside en Bolivia. En La Paz, sí, viven en La Paz todos. Pero bueno, qué sé yo, uno entiende que la vida tiene altibajos, tiene sorpresas, y cada día que uno abre los ojos no sabe lo que va a pasar y con qué te va a sorprender. Y lo llevé también para un tema, viste, como para no tomar solo su historia, lo llevé más para un tema que tiene que ver con la identidad, con la pertenencia a un lugar, los afectos, cómo vos sos de un país, pero por ahí podés irte a otro y bueno, y tener como el corazón partido, como dice Alejandro Sanz, y bueno, y la vida continúa y no es tan grave, viste, pero en el momento uno lo vive como un sacudón así de esos que te rompen todas las estructuras, pero después, bueno, viene la aceptación y viene a decir, bueno, a mí me tocó esto y puedo con esto, tampoco es tan grave. Exacto. Pero bueno, en el momento todos reaccionamos de una manera más, qué sé yo, categórica. Claudia, y en este caso, con Cada Loco, con su tema, que fue el primer libro que vos decías que finalmente escribiste, más allá de todos los escritos que se han ido dando, ¿fue todo fluidez, sentimientos, emociones y pensamientos tuyos? ¿Lo condicionaste con alguna persona que a la par tuyo hizo alguna corrección, edición, que pedías algún asesoramiento? ¿Cómo se dio la producción y la escritura del libro? Bueno, escribir un libro es muy complejo, como ustedes entenderán. En este caso, yo creo que lo fui madurando internamente durante años y cuando lo escribí, te juro que parecía que alguien me lo dictaba el libro. Yo me sentaba en la computadora y escribía. Y salían solas. Y escribía, ¿viste? Y salía solo. Y dejaba, era verano, y me iba la pileta, porque miraba y seguía. Yo decía, no, ¿viste? Una cosa muy rara, me pasó muy insólita. Y quienes lo miraron así, con ojos de corrección, fueron mis hijos, que especialmente este, que era un poco su historia en algún punto, la otra no, era un poco un invento, mezcla de cosas mías y mezcla de inventos. Y medio que, bueno, yo le pregunté hasta dónde podía decir, hubo cosas que él me dijo, esto sacalo, no suma, ¿viste? Es necesario ese tipo de comentarios que a mí me marcaban la huella, como quien dice. Y, bueno, obviamente que para mí el único que tenía que estar de acuerdo era él, porque era un poco tocar su historia y contarla desde mí. Totalmente. Que, obviamente, no era la mirada más, ¿viste? Más feliz, porque yo, de algún modo, lo cuento como un padecimiento. Claro, total. Un punto, una extrañeza y salen un montón de cosas, desde los prejuicios que tenemos a veces, con irte a un país de Latinoamérica y no irte a Europa o a Estados Unidos. Exacto. Y en ese momento estaba muy arraigada la cuestión de la discriminación. Yo estaba en actividad y por ahí mis alumnos me decían cosas, chistes que no eran muy graciosos y... ¡Ay, se va a Bolivia! Y yo decía, bueno, sí, a Bolivia. O sea, lo conocés, le decían, porque yo fui un montón de veces y yo lo conozco. O sea, puedo hablar de lo que conozco. Claro, tal cual. Por ahí uno cuando no conoce habla, ¿viste? Desde un prejuicio, desde una mirada ajena. Por eso me interesa mucho lo de la mirada que hablábamos antes de comenzar. Porque a veces es, no es como uno es, sino como te ven los demás. Y hasta qué punto esa mirada del otro te afecta para seguir adelante. Entonces, bueno, ya te digo, este salió como muy, así por impulso. No es siempre así. Claudia, y en este caso el género también es la novela en Cada Loco con su tema. Sí, es novela corta, pero es novela, sí. ¿Cómo? Y a veces algo corto puede tener mucho. No, no, es corta, pero profunda. Claro. Te dejo pensando un rato, digo yo. Nada es liviano desde mi lugar de escritora. No me gusta escribir cosas livianas. Claro. Sí me gusta entretener al lector, captarlo, ¿viste? Que se enganche y que siga leyendo y que la historia lo atrape, pero no porque es una historia liviana o de poco peso. Y en este caso, ¿cómo llevaste o cuáles son esos tintes o esas herramientas que utilizaste para convertir a esa historia real en una novela? Bueno, si bien es una historia bastante realista, realista sentimental, que tiene mucho sentimiento, tiene mucho de todo eso que a mí me pasaba por dentro y está muy ligada al tango esta historia porque yo en cada capítulo coloqué un epígrafe de un tango de los que me marcaron a mí. Yo escuchaba tango con mi papá cuando era chica, ¿viste? Mirá lo que les estoy hablando, la prehistoria. Estaba Grandes Valores del tango y era, ¿viste? Era una cita obligada de mirar ese programa. Y yo miraba, me gustaban los tangos y los cantaba también, mal, pero lo cantaba, qué sé yo, sabía algunas letras. Y veía en el tango una profundidad, ¿viste? Y esa cosa de la nostalgia, de la tristeza profunda, de la herida abierta y ese sin sabor del camino que cada uno recorre. Entonces dije, bueno, hay muchos tangos que van a ir reflejando lo que yo quiero decir en cada capítulo. Por eso el tango fue como que ayornó mucho esta cuestión. Y, ¿viste? Me parece que quedó bastante bien. Inclusive, si uno lo va leyendo y escuchando esos tangos, creo que podés conectar. Lo que dicen los capítulos, que son muy escuetos, muy breves. Recuerdo que mi hijo mayor me hacía el comentario, mamá, ¿esto solo vas a decir? Sí, lo demás lo va a imaginar el lector. Claro, tal cual. Y habrá dicho enloqueció, Claudia. Pero era lo que yo quería decir y me parece también que un buen libro hace que el lector complete un montón de cosas. A mí me gusta dejar ciertos vacíos donde vos a lo mejor cuando le vas a decir, uy, pero acá falta algo, qué corto, qué breve. Pero tal vez lo vas a llevar a tu propia vida, a interpelarte, a hacerte preguntas, a buscar respuestas. Entonces, o qué haría yo si me pasara esto. Claro. ¿Cómo reaccionaría? Tal vez vos podés pensar, o esta mujer lo tomó como un tango, como una letra de tango. A mí me resultaría mucho más normal. O no, porque yo siempre digo, sos mamá. A veces cuando uno es mamá, cambia el chip, ¿viste? El pensamiento. Entonces, bueno, hay un montón de cosas para preguntarse. Como madre y como hijo también. Como hermano, como padre, como todos los lugares que podemos tener en la familia, porque en realidad, ¿viste? Todos tenemos varios roles. Exacto. No solo uno. Pero bueno, a mí me afectó como mamá y lo escribí como un desahogo, como también un lugar donde otra gente pueda encontrar una respuesta y decir, bueno, no es tan grave. Hay cosas peores. Claudia, te quería preguntar, ¿en qué momento se te hizo el clic que vos dijiste, necesito escribir en palabras el libro este? ¿En qué momento, mi vida? En cada viaje, yo en cada viaje lo pensaba, ¿viste? Porque me iban pasando distintas cosas y cosas insólitas. Debo marcar que la mayoría de las veces viajé sola. Entonces, en colectivo, que son dos días de viaje y yo iba para quedarme un día, volvía dos días más y al día siguiente estaba parada dando clases. No me preguntes cómo, dejaba todo listo, soy muy organizada. Pero en mi cabeza, ¿viste? Transportarte era terrible. Antes de la pandemia fue todo esto, ¿no? Y sí, no sé, la decisión fue como empujando de a poco, ¿viste? Dentro de mí. Y yo dije, bueno, siempre tuve ese sueño de escribir y de publicar, porque siempre escribí, pero no publicaba. Como dijiste antes, me formaba, hacía cursos, talleres. Bueno, he hecho todo lo que hay presencial y online, porque soy una estudiosa nata, ¿viste? Siempre me gustó estudiar. Creo que uno puede aprender hasta el último día. Total. Para enseñar hay que aprender, hay que seguir aprendiendo, hay que seguir leyendo, porque si no estamos repitiendo una película vieja. Y los chicos, los alumnos actuales demandan a un docente que tenga una cabeza abierta, que se actualice y que les pueda dar lo mejor que tenga. Por eso te digo, fue surgiendo con el tiempo y de 2012 a 2018 yo ahí tomé la decisión de escribirlo y lo escribí casi por impulso. Claro. Más o menos se gestó en total en nueve meses, porque fue entre que lo armé, lo escribí, lo corregí. Y viste, después todo el proceso de edición, de publicación. ¿Y cómo llegaste a esos contactos para poder editarlo? Todo sola, mi vida, no, no soy así. Cuando quiero hacer algo te puedo asegurar que llego. Pero, no, empecé a averiguar circunstancias de la vida. ¿Qué sé yo? Una alumna del profesorado que me contó que había publicado con Duncan. Y yo, ay, sí, la escuché, lo tomé, ya anoté en Duncan para la autopublicación. Después, bueno, cuando vino mi amigo el venadito, que es el segundo libro, acá ya tuve que buscar un ilustrador, por ejemplo. Claro, ya vamos a ir a eso. A mí todavía me quedaron preguntas de lo primero. Claro, claro, viste. Y, digamos, por internet, chicas, como ustedes. Si bien yo tengo muchos más años de uno, viste, tiene que buscar por la web, no hay otro camino. Sí, por comentarios de personas que te van abriendo también paso y te comentan su experiencia. Eso, así. Claudia, y en este caso de Cada Loco con su tema, que me parece que fue, a muy grandes rasgos, una revolución emocional que, como vos dijiste, me llevó al padecimiento, pero que seguramente ese dolor, esa angustia te ha permitido florecer de alguna u otra manera y entender, aceptar y seguramente florecer, porque vos también tenías que seguir con tu vida y no te podías marchitar, por decirlo de alguna forma. ¿Le darías, tal vez, una continuidad a Cada Loco con su tema de, bueno, ahora contar la otra parte? Quizás no desde el padecimiento. Sí, con cuestiones que, bueno, me fueron crueles, me atravesaron, pero de esto también surgió esto. Qué hermosa. Porque un poco eso que vos decís lo pensé en algún punto. Lo que pensé concretamente es esto. Yo dije, bueno, yo en ese momento de enojo que se me había pasado, pero no tanto, te escribí esto. Es maravilloso que aceptes, incluso en este contexto, lo que te fue pasando, que ojalá cuánta gente tuviera la posibilidad sola o con un profesional y pudiendo acceder al que le sea referente en la técnica que necesite para ese momento, pero de aceptar, observar y luego de poner en palabra. Y tratar de superar. Ya te digo, yo hoy este libro creo que lo escribiría diferente, porque ya las cosas cambiaron, como te dije, en el medio hubo un divorcio, pero hay buen vínculo, buena relación, qué sé yo, yo hoy voy a Bolivia y voy, estoy con mi nuera, con mi nieta, salimos a pasear, comemos todos juntos. Es como que ya pasó ese primer momento del cimbronazo. Claro, sí, sí. Como que una madre así muy posesiva, canceriana como yo, dice, me robaste mi hijo, viste, más o menos. Y no, nada que ver. El hijo es grande, toma decisión. Era muy joven, igual mi hijo tenía 21 años, era muy chica. Por eso a mí me pareció una decisión como un tanto apresurada, voy a decir, para no poner calificativos que por ahí son subjetivos, ¿no? Pero bueno, sí, seguramente lo escribiría de otra manera y podría escribir otra historia de otras cosas que pasaron de manera diferente a lo que yo hubiese querido, porque de pronto la distancia es un impedimento. Yo no puedo viajar todos los días a Bolivia, no puedo tener a mi nieta en el día a día. Esto de llevarla de shopping y reventar la tarjeta juntas, o no sé, jugar, hacer cosas juntas. Yo soy una abuela insólita, por ejemplo, el primer regalo fueron dos cuadros que pinté, de unos patitos, qué sé yo, de una familia de patitos. Ese fue el regalo, no tejí porque tejo horrible. Entonces dije, no va a ser un regalo esto, sino un desprezo, un desplante. Entonces fue un cuadro. Y después fueron libros mis regalos. Entonces soy una abuela rara, ella sabe que la abuelita argentina es de armas tomar, ¿viste? Habla mucho, ella también es habladora como yo. Entonces la otra abuela dice, porque tú hablas, eres callada como tu abuelita argentina. Irónicamente la abuela. Y yo digo, bueno, ¿qué va a ser? Son los genes. Total. Entonces sí, es una cosa muy loca, pero a mí me gusta vivirla y me hace feliz ir, viajar, estar con ellos. Viste, en noviembre del año pasado fui y me quedé un montón. Empecé el mundial allá y lo terminé acá. Y dije, voy a ir a ver la final en la Argentina porque vamos a ganar. Yo nací el mismo día de Messi, 24 de junio. ¡Ay, qué felicidad! Y le tenía fe, dije, este es el mundial de Messi, va a ganar el mundial. Y ganó y bueno, hice toda esa locura. Así que empecé allá y terminé acá, ¿viste? Y veía cómo ellos andaban con la camiseta argentina y cómo alentaban a nuestro equipo. Y yo decía, mirá qué bueno y todo esto no se sabe por ahí en Argentina. Exacto. Y bueno, me gustó mucho verlo. Inclusive en el shopping ya había una imagen de Messi así gigante, una gigantografía y nos sacábamos fotos. Todo. Qué sé yo, fue muy linda la experiencia. Claudia, ¿y por qué este título, Cada Loco con su tema? Supongo que te habrán atravesado quizás un montón de títulos como para que tenga el nombre, el marque, digamos. Pero, ¿por qué Cada Loco con su tema? ¿Qué te generó? ¿Qué te disparó ese título? Bien, bueno, no te imaginás la cantidad de títulos que yo barajé para esta historia. Mis hijos pueden dar fe porque venía y les preguntaba, ¿este, el otro? Y en un momento yo estaba, estábamos charlando y yo estaba parada así en la mesa y dije, Cada Loco, y bueno, estábamos hablando no sé de qué y yo dije, bueno, mirá, Cada Loco con su tema. Y dije, ese es un buen título. Y me miraron como diciendo, pero ya lo dijo Serrata esto, te van a hacer un juicio. Entonces yo pregunté, no, qué sé yo. Bueno, claro, porque era un problema, ¿viste? Me pareció eso, dije, mirá, cada uno con su vida, yo siempre digo eso, que cada uno con su vida hace lo que quiere mientras no le haga daño a los demás, cada uno toma sus decisiones, se tiene que hacer cargo, responsable. Y digo un poco esto, lo digo, lo decía en clase, una alumna cuando lo leyó dice, profe, usted siempre dice esto. Lo decía en la clase, yo decía, Cada Loco con su tema, como una muletilla mía. Nunca pensé que le iba a poner a un libro eso, porque, viste, uno intenta ser original, pero me pareció que era lo que más se adecuaba a esta historia. Después verán los que lo lean y los que lo han leído, más o menos creo que lo entendieron así, que un poco, seas madre, padre, hijo, abuelo, tío, hermana, amiga, novio, pareja, lo que fuere, el otro va a hacer lo que quiera porque es su vida. Exacto. Y te va a parecer una locura, pero es su locura. Y vos no podés meterte en esa locura porque es su micromundo en el que vos no podés entrar. Y no tenés ni idea. Yo creo que lo que le mostramos al otro es una enésima parte, no sé, una cosa muy pequeña. Entonces nadie conoce del todo a nadie, ni uno a los propios hijos. Creo que el que diga eso es un necio porque no lo va a poder saber. Cada persona es un misterio. Te quería preguntar, porque como bien nos estás contando de tu primer libro, Cada Loco con su tema, tiene que ver la parte psicológica un poco también. Te pregunto, ¿influye siempre en todas tus escrituras la parte psicológica a la profundidad que querés llevar al lector? Sí, a mí me gusta mucho la psicología. De hecho, era mi, no sé si primera o segunda profesión. Ahora tengo a mi hija que es psicóloga. Mi amor, ella se ve que le pasé todo ese mandato, ese legado. Me gusta mucho la psicología. Y sí, yo creo que todo libro te tiene que dejar pensando. ¿Viste? Es como una buena serie, una buena película. Si vos terminás y pasás a hacer otra cosa y te olvidaste y no te dejó nada eso. Por eso a veces cuando hay tanta producción, en el cine sobre todo, ¿no? Y uno dice, ¡ay, cuánta producción! Pero yo quiero contenido, quiero diálogo, quiero mensaje, quiero que me sacuda internamente esto que estoy viendo. No solo la cuestión de lo que se ve. Claro. Lo que se ve es muy superficial, ¿viste? Yo voy más a lo profundo. A lo que no se ve, a lo que no se dice, a lo que se calla. A veces lo que se dice esconde lo que se calla, que es lo más importante. Y todos los libros que uno escribe son nutridos por la propia vida, salen de la vida. Por más que no sean autobiográficos o autorreferenciales, pero sí tienen cosas de uno. En estos libros está uno. En este estoy yo. En todos estoy. De distinta manera. ¿Viste? Desde distintos momentos de mi vida por ahí. Y en esta cronología que nos permitís hacer allí con los libros en la mesa, que sabemos que falta, pero ya va a estar llegando porque se acerca la presentación. Y ya vamos a llegar también a eso con la invitación a través del flyer incluso que vamos a poner en pantalla. Se vino mi amigo el venadito. Ahí hiciste otra orientación, me parece. Bueno, mi amigo el venadito vino. Hermoso. Es hermoso y las ilustraciones son hermosas. También es una infancia que es otra infancia. La infancia que yo añoro y que me parece que se ha perdido un poco y es una pena. A lo mejor no tanto en los pueblos, ¿viste? O en los barrios donde los niños todavía pueden jugar a la pelota o a las muñecas o no sé, o en la calle o en la vereda. A la mancha, a la escondida. A la mancha, claro. A aprender a andar en bici en la vereda. Yo soy pueblerina. Ah, muy bien. ¿De dónde? O sea, con mayor. María Teresa. Ah, mirá. Bueno. Claro. Yo soy de acá, doctor, pero crecí mi infancia en donde veía más libertad quizás. O sea, dejabas las bicis afuera. Viste, claro. Te dejaban hasta tarde en el barrio. Exacto, exacto. Bueno, mis libros infantiles van por ahí. Y mi amigo el venadito tuvo que ver con, ya con mi nieta también, no tanto ya con mi hijo, sino con un paso más acá. Fue en 2021. Tuvo esta cuestión, en realidad en el 2020 lo escribí, en el 2021 lo publiqué, para ser honesta fue durante la pandemia. Dije, a ver, ¿qué le puedo dejar a mi nieta como legado para que ella conozca el lugar donde se crió su papá, su abuela, sus tíos, qué sé yo? Entonces, se me ocurrió hacer un libro que sea homenaje a Venado Tuerto, de paso retomando un poquito la leyenda del venadito. Una de las versiones, yo reclamo enérgicamente que no es un libro histórico, porque viste que hay tantas versiones que... ¿Y cuál es tu versión favorita? Perdón que te interrumpa, de la historia de la venadito. Y esta es como la versión del mal salvaje, viste, como del... Yo quiero creer que los aborígenes eran los dueños de la tierra y que los que vinieron a invadir eran los españoles, que eran los que vinieron a ocupar tierras que no eran de ellos. Me parece que no es esta. Pero esta es como la más conocida. Claro. Entonces, bueno, yo fui a esta para que en realidad buscaran la otra y hablaran con sus seños de la verdadera historia. El libro es más ficcional. Toma, por ejemplo, un dibujo animado que es viejísimo, que es de los autos locos, que yo lo miraba de chiquita. Y era una carrera que, viste, es como la vida. Fíjate que yo todo lo voy llevando para la vida. Total. Que es un viaje, una carrera. Y estaban los buenos y los malos, los tramposos y los que jugaban limpio y perdían. Entonces, viste, como la vida, vos sos tramposo, por ahí te va bien, jugás limpio y te va mal. Pero bueno, yo prefería el que jugaba limpio, no importaba. Y el que hacía trampa también le pasaban cosas. O sea que es como una enseñanza. Y para los chicos también, aunque sea que lo googleen y lo busquen hoy en YouTube y digan, mira esto, qué bizarro este dibujo animado, viste, o qué autos tan maravillosos había. No sé qué dirán los chicos de hoy con respecto a eso. Y hablando de esta buqueda, ¿hay alguna dirección online en donde podamos conseguir tus libros o de qué manera podemos contactarnos justamente para poder adquirirlos? Bueno, en principio siempre yo los vendo porque es un poco, viste, el negocio del autor novel es ese. Vender sus propios libros, tenés que hacer todo el proceso, digo yo. Escribirlo, publicarlo y venderlo, difundirlo y venderlo. Muy bien. Son todas las patas de la silla o de la mesa. De todas maneras, por ejemplo, de mi amigo el Venadito ya no hay más. Ah, mirá. De cada loco quedan los últimos que los voy a llevar a la presentación para que alguno que no lo tenga y lo quiera tener, poder vender los últimos que me quedan. Mi amigo el Venadito está en ebook, viste, se puede comprar en Amazon también. Ah, mirá. Sí, sí, yo estos últimos los hice, de cada loco también está, los hice a todos en ebook porque te ofrecen las editoriales. Es un poco más caro, viste, como todo en la Argentina, pero está la opción de que cuando el libro o papel ya no haya más, lo puedan comprar. Inclusive también lo pueden comprar de otros países porque por ahí hay gente de Venado, de Maggiolo, de gente que nos conoce que vive en otros países, exalumnos muchos, en el Colegio Nacional o del ICE, donde yo trabajé siempre y bueno, por ahí lo pueden adquirir de esa manera. Pero bueno, a través de las redes, viste, uno lo va propagando y después en las librerías de Venado también, por supuesto, van a estar en Teipé y en la Perinola, estuvieron hasta ahora los míos y ahora también en Gato Eterno, por supuesto, en todas las librerías de Venado, no tengo problema de llevarlo a todas para que también lo difundan y lo puedan comercializar. ¿Y cómo ha sido la recepción en este caso, como vos bien marcabas, es de un género más ficcional y orientado, por supuesto, a las infancias? Si bien siempre nos viene bien leer de todo y aún más a los adultos que a veces nos retiramos un poco tal vez, nosotras siempre aclaramos que no porque nosotras siempre de alguna forma consumimos también lo que refiere a la niñez, pero esto ha llegado a las escuelas, tal vez más a la familia, ¿qué lectura, qué trabajo le han dado y qué devolución has tenido? Bueno, mi amigo el Venadito me dio un montón de satisfacciones. ¿Fuiste a leerlo a las escuelas? Fui a las escuelas, no, escuchá esto, fui a leer un fragmento, pero lo habían leído los nenes en algunas escuelas de Venado, no en todas, pero vos llegabas y estaban todos con su libro y me hacían una crítica, una devolución, que bueno, yo primer día con mucho miedo, a pesar de que estuve siempre frente al aula, y trabajé siempre con adolescentes y adultos, no con niños. ¿Viste? Una recepción tan hermosa, qué sé yo, en varias escuelas, la 496, el taller de Nazaret, la escuela Malvinas Argentina. ¡Ay, en la que fui yo, en la 1262! Sí, 1262. Bueno, esta fue la última que fui. ¿Qué me hicieron un árbol? Que lo voy a llevar a la presentación, a ese árbol tan bello del Venadito, y voy a poner mis libros ahí, los gajos van a ser los libritos en el árbol, pero realmente, ¿viste? Los chicos son puro amor, amorosos, ellos la autora, me decían. Yo decía, decime Claudia, no, no, vos sos la autora. O sea, unos divinos, habían leído, me decían, no me gustó el libro, me encantó, ¿viste? Con esa naturalidad que tienen los niños, que si no les gusta, también te lo dicen. Sí. Fui también a la cultura inglesa, no me quiero olvidar, también divinos los chicos, cómo me recibieron, y bueno, los maestros también, ¿viste? Siempre hay un maestro, un directivo que acompaña y que también recibe, porque a veces están muy solos en las escuelas, y les encanta que uno vaya a visitarlos, a darles un taller de escritura, a mostrarles un libro, a hablar sobre libros, porque si no la lucha es muy solitaria, ¿viste? Del docente en el aula, decir, chicos, tienen que leer. Por ahí si viene alguien de afuera y lo dice, tiene otra resonancia en ello, ¿viste? Así que no, hermosos, hermosos trabajos y hermosas devoluciones tuve de este libro. Me viene emocionando lo que nos venís contando, suelo ser bastante emocional, y acá nos acaba de llegar un mensaje a través de Facebook que dice, el nombre de esta persona empieza con él y con A, así que lo vas a adivinar. Dice, muy buena la nota, te apoyamos desde Rosario, ma, tu hijo Luchi y Caro, su novia. Así que están del otro lado. Gracias, siempre, incondicionales, ellos pobres, son unos santos. Me han bancado siempre en esta locura, ambos, así que sí, un cariño grande les mando. No quiero llorar porque yo también lloro, no está el problema que soy llorona también. Bueno, descomprimamos un poquito. Están siempre, están siempre. Ahí está. ¿Podemos volver a tu infancia, al arranque? ¿Hubo alguna influencia familiar que te lleve por el camino de la literatura, de la lectura, de la escritura, o simplemente fue esa afinidad que sentiste? Bueno, a mi mamá le gustaba, ella quería ser maestra, pero, viste, ella vivía en el campo y allá los padres eran bravos antes, viste, que, qué sé yo. Eran otras épocas. Eran otras épocas. Ella tenía un maestro que la quería tanto porque ella era la que recitaba, la que leía, todo, y el maestro este decía, le regalaba todos los libros para que ella pudiera estudiar en el pueblo y mi abuelo no quiso mandarla al pueblo y estudió hasta cuarto grado, viste, que antes era así. Era así, totalmente. En el campo, mi papá en el pueblo séptimo grado, o sea que no, yo soy como la oveja negra, digo siempre. No, a mí siempre me gustaron los libros, a pesar de que en mi casa no había muchos libros. O sea, los libros que hubo fueron los que yo fui comprando. Claro. Gastaba muchísimo dinero en libros. Invertías. Me gustaban, sí, sí, me gustaban las pichas, pero también los libros. No voy a decir que no me gustaban, voy a ser honesta. No seamos hipócritas, me parece muy bien. Pero sí, los libros siempre estuvieron y siempre gasté mucha plata en libros. Me parecía que la lectura era muy interesante, viste. Y yo me pasaba un sábado leyendo y decía, yo no me aburro, a mí me gusta leer. Y por ahí otro decía, esta es una extraterrestre. Pero bueno, cada uno, viste, tiene sus intenciones. Cada loco con su tema. Bueno, por eso, viste, se va a repetir muchas veces. ¿Y cuáles eran esos primeros libros que empezaste a leer, que te llamaban la atención, que te absorbían todo tu tiempo, tu energía? Hija, no, 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 no tengo muy buena memoria. Sé que me leí todos los clásicos infantiles. En esa época, te estoy hablando, ya te digo, de una época muy lejana, Platero y yo era la lectura obligada, por ejemplo, en la escuela primaria, que la sabíamos casi de memoria. Claro. Viste cómo empezaba esa descripción de Juan Ramón Jiménez, la verdad, la adjetivación, Juan Ramón, viste, esa prosa perfecta, que por ahí muchas docentes la usaron para enseñar a leer, porque la verdad, o a escribir, o a buscar sustantivos y adjetivos, que no es lo recomendable, porque hay que ir por otro lado, o el texto más expositivo para eso, a mi gusto. Pero de todas maneras, era un libro de cabecera. Otro que me marcó y me lloré todo, era mi planta de naranja lima, viste, de José Mauro de Vasconcelos, que bueno, también esa profundidad, de esa cosa de todos, ese cese que todos queríamos abrazar, viste, y acompañar y darle refugio por toda esa tristeza. Después, bueno, los clásicos infantiles. Juan Salvador Gaviota, me acuerdo haberlo leído, bastante chica. El Principito, por supuesto, otro clásico. Y bueno, todos los, viste, qué sé yo, una vez hice de Cenicienta, no, de una tía de Cenicienta, una mala, me desmayé en el escenario, desaparecí, viste, yo era una loca, me encantaba hacer todo eso, sí, sí, sí. Y no me gustaba ser la protagonista, por ahí me buscaba un personaje más secundario, pero que brillara también, viste, porque, no, decían, no, que haga otro protagonista, pero sí, siempre me gustó estar. Y hacer todo eso, también en la pandemia hice teatro online, o sea que me gusta todo, todo lo que sea arte, sí, me parece que el arte nos salva. Claudia, y ya reiteradas veces vas mencionando esto de la vida en el campo, en este caso por parte de tus padres, los venadenses pudieron disfrutarte o tenerte como docente, formadora y, bueno, ahora también desde esta otra perspectiva o los niños con los que nos describías, pero también hiciste mención de un pueblo y de Maggiolo. Exactamente. Yo nací circunstancialmente en Venado Tuerto porque, viste, en los pueblos veníamos al sanatorio acá a Venado, en el Policlínico Chapú y lo que hoy es el sanatorio San Martín. Pero viví en Maggiolo, me crié en Maggiolo y estuve hasta los 21 años ahí. O sea, mi infancia y mi adolescencia transcurrieron en Maggiolo. Cuando me casé me vine a vivir a Venado Tuerto, donde nacieron mis tres hijos. Pero bueno, la vida en el pueblo es inolvidable. Yo creo que marca para siempre, deja huellas imborrables porque, viste, es otro mundo. Es como, yo cuando voy a Maggiolo a veces, ya tengo muy poca familia allá, pero a veces voy, doy una vuelta, viste, miro a la que era mi casa, voy al cementerio, qué sé yo, cosas así. Y realmente me acuerdo de mi infancia y digo, qué lindo vivir acá, cuánta tranquilidad, cuánta paz. Esta cuestión que hablábamos antes también de andar en bici por la calle, despreocupados, de no tener horarios porque sabés que no te pasa nada. O sea, que si te pasa algo, algún vecino o alguien conocido te va a ayudar. Por ejemplo, el otro día me hicieron una nota y el locutor estaba preocupado porque se había perdido la billetera un rato antes de la noche. Y me dice, Claudia, ya me la trajeron, dice, a la radio, me la devolvieron. Y era un compañero mío del secundario. O sea, viste, es como que todos se conocen. La gente es buena, es noble. Y está ese don de gente, el saludo, saludar a todo el mundo. Pero, digamos, tener esa pertenencia a un lugar. Y es un lugar donde vos te vas y a lo mejor volvés después de 20, 30 años y a los 10 minutos que estás hablando ya decís, pero parece que fue ayer que estaba acá y todos te conocen. Sí, hasta quizás ya estás sentada en alguna mesa tomando un té, un mate y en el patio de la casa de alguno. Y te preguntan por tu familia. Y otra cosa que es original es esto de que son amigos todos los chicos de distintas edades. No es que tampoco los amigos son solo de tu edad. Yo tenía amigos de todas las edades. Más chicos, más grandes, jugábamos todos juntos, viste. Era como una cosa más natural de incluir. En la ciudad me parece que es diferente eso. Como que hay más grupos y sin grupos. Qué sé yo, viste, dependerá también del barrio. No me quiero poner en ese tema. No, y también del tiempo. También, de las épocas. Sí, sí, sí. Por eso, qué sé yo. El pueblo es como que se añora. Y también, cuando escribí El Venadito, habían dicho, Claudia es nuestra. Escribió El Venadito, pero es nuestra. Entonces yo dije, uy, tengo que escribir un libro para Maggiolo porque nobleza obliga también. Y bueno, ahí vino un poco esta cuestión de recordar a mi papá, que era hincha fanático de Boca y de Maggiolo. Esa gente que ama a su pueblo. Bien localista. Claro, nunca se quiso ir de Maggiolo. Bueno, nació, creció ahí y murió en Maggiolo. O sea, toda su vida transcurrió allí. Y era una persona que estaba feliz de ser conocido, de todos sus amigos que estaban ahí, la gente querida, qué sé yo, viste. Bueno, por un lado fue el homenaje a él, un poco al pueblo. Y esta cuestión de una mujer que encontré casualmente en un lugar y que me contó que se había mudado de una ciudad grande a un pueblo, en Merlo, nada que ver. Pero ella me decía cómo sufren los chicos la mudanza. Y a mí me quedó esa idea, esa idea rondando en la cabeza, viste. La escasez de libros infantiles que hablan de ese tema y además esto de que yo también me mudé del pueblo, me mudé por otra cuestión. No fueron mis padres los que me llevaron a otro lugar a vivir. Pero a veces cuando los padres son los que hacen eso, los chicos sufren porque de pronto no se quieren ir, viste. Tener que cambiar de escuela, cambiar de amigos, de barrio, de vecinos. Y para el chico es una estocada eso, terrible, una puñalada. Allí justo estamos viendo nacido y criado en Maggiolo. Exacto, esa sí es la etapa, que es una historia, viste, que la literatura tiene que ver con las historias que nos cuentan o que contamos. Y es una historia que le cuenta una abuela a su nieta. Entonces la nieta ya grande rememora toda esa historia y todo ese lugar tan querido por esa abuela. Y viste cada sitio del pueblo que, bueno, yo creo que las personas que lo lean lo van a poder identificar. Si bien, por supuesto, Gustavo de Simone hizo una recreación, una adaptación de él, porque tanto el que escribe como el que dibuja le pone su impronta, viste, su propio estilo. Entonces todo está ficcionalizado. O sea, no es que es exactamente así porque alguno te va a decir, no, porque esta pared va del otro lado, o el color no es este, seguramente. Pero bueno, no intenta hacer una réplica, sino más bien... No es un documento, algo documental. Una mirada, claro, una mirada personal y también es más un recuerdo. Claro. Porque yo hace muchos años que me fui de magiolo, más de 30, y la verdad, viste, es como el recuerdo que a mí me quedó. A uno le quedan guardadas esas cosas de la infancia que, bueno, después las rescatás en un libro a través de pinceladas que son propias. Total. Y ahora sí, bueno, vamos a dar el salto y llegar plenamente a esta actualidad. Así que seguramente vamos a ver en instantes también en pantalla, por supuesto, las tapas del libro, como así también el flyer con la invitación, que vamos a precisar esto en primer lugar. Vas a estar haciendo presentaciones este próximo fin de, al menos, antes de profundizar, digamos, día, horario y lugar. Bueno, sí, por supuesto, cada libro amerita una presentación. Entonces, la presentación de estos dos libros va a ser el próximo sábado, 20 de mayo, a las 18 horas, en el Salón de la Asociación Española de Venado Tuerto. La entrada es libre y gratuita. Los espero a todos. Hay capacidad para 200 personas, así que creo que vamos a entrar. Les pido que vayan, porque de pronto, viste, son ocasiones que llevan mucho trabajo, mucho tiempo de preparación. Y bueno, está bueno que la gente pueda acompañar. Ojalá puedan estar, creo que va a estar bueno. Hay muchas sorpresas que no las voy a adelantar. Esto, o sea, debe haber muchos lectores que les va a agradar leer, o por qué no, desde un inicio, ah, Claudia, la conozco. De tal lugar, o es benancio, bueno, voy y tal vez vos les despertás el placer por la lectura y permitirse también ese disfrute. ¿Cuáles son los libros que vas a estar presentando actualmente? Bueno, los libros son dos. Una novela que terminé de escribir en octubre del año pasado, de 2022, pero ya me iba a Bolivia y dije, bueno, queda en stand-by, la voy a presentar el año que viene. Que se llama Más allá de los ojos que nos miran. Wow. Y tiene una gran profundidad también, porque tiene que ver con esa mirada del otro, que puede ser una mirada ingenua, una mirada despreocupada, una mirada profunda, una mirada de amor o una mirada de odio también. Porque la vida no es todo. Color de rosa también hay gente que no es buena o que no quiere nuestro bien. Y tenemos que estar alertas también frente a esa mirada que el otro puede tener de nosotros. Es una novela muy profunda. Ya te digo, me cuestioné inclusive el hecho de publicarla o no, porque trata una historia muy fuerte, de resiliencia, de relación también con una mujer. Hay muchos temas de actualidad que están, a pesar, digamos, que tiene más de 40 años, porque yo la empecé a los 15 años, chicas, para que sueñen y sepan que esto se puede cumplir. Pará, te quiero hacer un paréntesis. Esta novela, Más allá de los ojos que nos miran, a los 15 años la comenzaste a escribir, así como nos estás contando. En realidad la escribí y la terminé a los 15 años. ¡Ah! La guardé. ¿Y qué pasó que la guardó ahí? La dejó. Porque yo en ese momento, viste, soñé, dije, algún día la voy a publicar, pero la guardé. Capaz tus ojos mismos te decían, no, me falta todavía, tengo tal edad. Creía que no iba a poder publicar, que era imposible publicar. La guardé y había, digamos, la hice, la escribí en máquina y había una fotonovela que yo leía en ese momento. Fíjate vos, en las revistas salían fotonovelas. Y había una mujer muy bella, así, unas caras como muy intrigantes. Y yo dije, esta va a ser la tapa de la novela. La dibujé y guardé el dibujo. Yo aclaro que no sé dibujar. Y, bueno, cuando hago todo el proceso de escritura, porque la retomo también en pandemia, la sigo en el 2021 y ya en 2022 pido ayuda para corregirla con alguien más. Porque, viste, cuando decís, bueno, esto, yo ya no puedo más con esto, que alguien más lo mire, a diferencia de cada loco que no lo miro a nadie. Este sí. Dije, bueno, y vamos a hacer lo que se llama clínica de obra. Lo hice con un hombre de Buenos Aires que es escritor y psicólogo. Específicamente, perdón que te interrumpa, lo que pasa es que es tan interesante todo lo que decís. ¿Qué sería la clínica de obra? Bien, la clínica de obra, yo lo explico así muy cómicamente, cuando uno está enfermo va el médico. Claro. Cuando un libro, vos no sabés para qué lado correr con él, vas a la persona que te hace clínica de obra, que es una persona que vos suponés que está habilitada por su escritura, por su profesión, y porque se dedica a eso y está habilitada desde su saber, ¿no? Y en realidad es una mirada mutua, capítulo por capítulo, lo hicimos por Zoom, además, porque lo conocí el sábado pasado, el 13 de mayo, en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Pablo fue a saludarme, a pesar de que tenía que dar una charla, yo tenía que estar a las 14 horas y él también, los dos yo presentando y firmando mi libro y él dando una charla. Pero vino un ratito antes y nos conocimos y nos tomamos una foto, pero todo lo trabajamos de modo online. Bueno, capítulo a capítulo, yo iba leyendo, él iba haciéndome algunas observaciones y yo lo iba corrigiendo. O sea, él no tocó nada, no tocó una palabra, todo lo hice yo, porque si no, hay algo que yo enseñaba en un taller online que daba hace poco, a mis alumnos, que había un escritor, Raymond Carver, que tenía un corrector, que era Gordon Leach y que era terriblemente estricto. Y Gordon Leach le podaba todo al otro, ¿viste? El Carver era alcohólico, era un escritor de la hostia, pero era bastante así volado. Entonces el otro, como era además amigo y vecino, decía, vos hacé el manuscrito, dámelo a mí que yo te lo corrijo. Y le podaba, le sacaba muchísimas cosas. Inclusive nosotros pudimos comparar en el taller distintos diálogos y, viste, vos lees a uno y lees al otro. Decís, pero acá es Carver o es Gordon Leach lo que estoy leyendo, porque como que Carver tenía otra emoción, otra profundidad, era más largo, hablaba más, más palabras. Y el otro era podaba, sacaba, esto no, esto tampoco. Y decía el lector, que imagine más, es un poco lo que yo te decía antes. Entonces yo dije, no, no quiero un Gordon Leach, quiero alguien que me haga un aporte. Hubo casos en que medio lo negociábamos y yo no estaba de acuerdo y, viste, y llegábamos a un lugar después común, pero fue bravo. Y la corregimos durante varias sesiones en Zoom, por Zoom, hasta que medianamente quedó. Cuando quedó terminada me dice, bueno, Claudia, no sé si le vamos a hacer otra revisión más, o la vas a revisar vos sola, o la vas a publicar o no, viste. Y yo dije, no, bueno, a ver, esto tengo que tomar una decisión, si lo guardé tanto tiempo es por algo. Entonces dije, no, mira, la voy a volver a mirar yo sola y le corregiré, le cambiaré lo que me parece. No hay más correcciones y la voy a publicar. Entonces, simultáneamente empecé a escribir Nacido y Criado en Maggiolo, que es el cuento infantil. Y, bueno, se terminó de escribir y de corregir, te diría, porque lo corregimos muchísimas veces, muchísimos detalles. El libro infantil tiene muchos detalles, aunque no parezca, es muy difícil hacerlo, lleva muchísimo trabajo. Fue a fines de abril. Entonces, por eso estamos ahí, con la llegada, esperándolo con los brazos abiertos, porque es como que entró después al horno, digamos. Pero los dos libros tienen un trabajo muy grande. Yo siempre digo que podrán gustar o no, pero sí creo que quienes me conocen saben que tienen un trabajo muy profundo y que no voy a alargar algo en el mercado que vos digas, bueno, lo escribí apurada, una noche de ímpetu. No, no. Este no, tienen mucho trabajo. Ojalá les gusten, ojalá los compartan. Y la recepción es toda una, así, para mí un signo de interrogación muy grande, porque, ya te digo, es una historia muy fuerte, pero que tiene un haz de luz. Porque a mí, por lo menos, ni en la literatura ni en la vida, me gusta quedarme en los abismos o en el descenso a los infiernos, ¿viste? Cuando te pasa algo, es decir, no quedarme con eso, sino emerger y decir, bueno, renazco como el ave fénix. Creo que esa es la lección que trato de dar en cada libro, porque me parece que el lector se merece eso también. Y a veces las historias quedan un poco abiertas, pero siempre con una luz de esperanza, ¿viste? De ilusión, de decir, bueno, esto va a terminar bien. Como que le pongo un acto de fe, pero bueno. Que dé un poco de liviandad y oxígeno. Sí, no sé si de liviandad. Vos sabés que es de amor. Porque yo creo que el amor es lo que salva todo. Y de pronto te pueden pasar las cosas más crueles, más horribles. Entonces, pero si hay amor en eso o en tu vida o en vos, lo vas a tratar, como decías antes, ¿no? De recuperar y de, es como una flor si la llevas como para que florezca un día. Vos la mirás todo el día y decís, esto está, que se muere, que no se muere. Se seca y un día la ves que renació y decís, ¿cómo fue esto? Si se estaba secando. Y el libro es un poco eso también. Y hay que ponerle un montón de fe. Así que este sábado va a ser la presentación de dos de tus obras. Vamos a recordarlo, por favor, como la información que también nos dijiste. Y los títulos que se presentarán. Bien, bueno. Este sábado vamos a presentar entonces dos títulos. Es inédito, digo, una presentación dual. En primer lugar, va a ser Nacido y Criado en Maggiolo, un cuento infantil que escribí como homenaje a toda la gente que se crió en un pueblo y que tiene apego y amor por el lugar de origen. No solo para los magiolenses, están todos invitados. Y una novela que se llama Más allá de los ojos que nos miran. Y bueno, es una novela para pensar, para encontrar, no sé si respuesta. Yo creo que para hacerse muchas preguntas. Para ponerse en el lugar de esa mujer que es Gina, el personaje principal. y decir, a ver, cómo la acompaño en este periplo que tiene que atravesar y cómo va a terminar esta historia. Yo creo que los va a atrapar mucho, tanto o más que cada loco con su tema. Y bueno, la cita es a las 18. Les pido que vayan un poquito antes para poder ingresar y encontrar un lugar y poder empezar medianamente puntual. Vieron que estos eventos nunca se sabe. Uno trata de que sea puntual. Y en la Asociación Española va a ser en el Salón de Planta Baja. Así que bueno, los esperamos a todos. Nuevamente digo que la entrada es libre y gratuita. Y bueno, por ahí, si lo desean y les gusta, pueden llevarse un libro, por supuesto, para colaborar con la autora. Y si no, no importa. Pueden ir igual, porque la idea es compartir esta presentación con ustedes, este sueño, porque es un sueño que tienen muchos años, ambos. Fueron gestados durante mucho tiempo. Y bueno, y está bueno ver ahí mucha gente querida y conocida, ¿viste? Porque vos, por ahí, cuando te parás ahí delante de ellos, querés que estén y decís, qué bueno que estén. Que estén acá haciéndome el aguante, como decimos hoy, porque es eso, la vida es eso. Se conforma de pequeños momentos de alegría y muchos otros que no son tan así. Evaluaste, tal vez, brevemente te pregunto ya antes de despedirte, pero presentarlo en Magiolo. Sí, por supuesto. Gracias por la pregunta. Sí, sí, lo voy a presentar. Primero acá me acompaña gente de Magiolo en la presentación, que no voy a nombrar porque es una sorpresa absoluta, pero va a estar muy bien defendido cada libro, porque hay dos personas que leyeron cada uno de los libros y van a hacer una devolución. Entonces, va a estar muy bueno, lo han trabajado muchísimo y me han acompañado con mucho amor también. Así que sí, va a haber una presentación posterior en Magiolo. No sabemos todavía fecha, probablemente sea para julio. El 29 de julio es el día de la fundación del pueblo. Es una de las fechas que yo sugerí, pero puede ser antes, cuando ellos dispongan. Yo dije que no tengo problemas. Así que bueno, estaremos también por Magiolo para hacerlo con la gente del pueblo, para que se pueda acercar y que sea en su lugar. Pero quien quiera venir a esta, por supuesto, puede ir a las dos o a todas las que se hagan, todas van a ser diferentes. Porque nunca me gusta hacer lo mismo, así que ya me conocen. Soy una creativa, me gusta crear y hacer cosas diferentes, sorprender. Me parece que está bueno, que la vida tiene que tener eso. Y salirnos un poco de esta rutina del dólar y los problemas que nos quejan. Olvidémonos por un rato. Y disfrutemos de otro tipo de cosas, de eventos culturales que no hay tantos y por ahí hay que ir, hay que acompañar. Así que los espero a todos el sábado. Y gracias a vos por acompañarnos, así que de la A a la Z y por todos los que nos permitís despertar o indagar en nosotros con todo este arte que vas generando y plasmando de un modo u otro. Así que gracias por todo. No, gracias a ustedes, chicas, por la nota, por el cariño y la hospitalidad que me han brindado. Gracias. Un placer. Y será hasta pronto. Hasta pronto.